Cuba Información Claudia Camba es coordinadora nacional del programa de alfabetización cubano Yo Si Puedo y del programa de operaciones de visión gratuitas Operación Milagro. Claudia preside la Fundación UMEP, Un Mundo Mejor es Posible, que coordina ambos programas solidarios cubanos. Además, es integrante del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y del Comité Argentino por la Libertad de los Cinco. Nos visitas en el plató. Claudia, bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con todos ustedes. Cuéntanos, ¿cuándo, cómo, por qué se teje esa red de solidaridad con Cuba implantando en Argentina estos programas? El Yo Si Puedo y la Operación Milagro. Bueno, el Movimiento de Solidaridad con Cuba es histórico, ¿no? Desde que triunfó la revolución. En el caso específico nuestro, bueno, dentro del movimiento, éramos un grupo de compañeros que nos dedicábamos a seleccionar jóvenes de la etnia mapuche, del sur de Argentina, para estudiar medicina en Cuba. O sea, Cuba los becaba y nosotros nos ocupábamos de buscar jóvenes que reunían el perfil necesario para ir a la escuela latinoamericana de medicina. Justamente producto de un viaje donde fuimos a visitarlos y participamos del primero de mayo del año 2003, es que nos enteramos que iban a poner en Venezuela el programa de alfabetización Yo Si Puedo. Ahí nos enteramos que existía ese programa. Y, bueno, hablando un poco de las dificultades que había en Argentina, sobre todo en el interior, mucho en los padres de los becados argentinos que estudiaban medicina, sobre todo los becados nuestros mapuches, que había muchísimo alfabetismo entre sus papás, es que surge la idea de hacer una prueba y llevar algún juego de videos a Argentina. Saben que el programa Yo Si Puedo es un programa audiovisual, ¿no? Bueno, ahí nos volvimos con una mochilita, con 10 juegos de video, y empezamos a través de las bibliotecas populares y los movimientos sociales a alfabetizar como una iniciativa muy pequeñita del movimiento de solidaridad. Eso con el tiempo fue creciendo y nos dimos cuenta que podíamos mucho más y que era una herramienta de integración concreta entre dos países, entre Cuba y Argentina, y que también era una herramienta política para construir esa integración. Y que teníamos que llegar a los gobiernos, teníamos que romper el bloqueo y llegar a eso. Y bueno, ya a partir del año que empezamos con esto a nivel informal, empezamos a lograr que las alcaldías firmaran convenios, armamos una fundación que se llama UMEP, Un Mundo Mejor Es Posible, y fuimos alfabetizando a, bueno, llevamos graduados más de 20.000 argentinos, 22.000 concretamente, y estamos trabajando en 10 de las 23 provincias. Hemos logrado algunas cosas históricas. Ahora el 14 de junio declaramos territorio libre de analfabetismo a Caraguatay. Caraguatay es un pueblo de la provincia de Misiones, límite con la República de Paraguay, a donde tenía los yerbatales el papá del Che. De hecho, a donde los padres del Che, donde Celia, la madre del Che, vivió su embarazo, y donde vivió los primeros meses de vida del Che. Eso era un lugar selvático, donde hay comunidades indígenas, y bueno, nos parecía un hito llevar la misión hacia ese lugar, un pueblo de 3.000 habitantes, y el 14 de junio, en homenaje al Che, lo declaramos territorio libre de analfabetismo. También hicimos esto en dos comunidades indígenas, en el pueblo de Tilcara y Maimará, en la provincia de Jujuy, límite con Bolivia. Y bueno, después tenemos iniciativas en diferentes lugares, como te digo, y provincias más pequeñas. Nosotros estamos claros que no vamos a erradicar el analfabetismo de nuestro país, estamos hablando que habría que alfabetizar prácticamente un millón de argentinos, sino que estamos construyendo conciencia, generando conciencia, sembrando este granito de arena para cuando estén dadas las condiciones de que nuestro país sea parte de este gran proyecto de integración que es el ALBA. Claudia, ambos programas, tanto el Yo Si Puedo como la Operación Milagro, Misión Milagro, dependen en gran medida del trabajo desinteresado de personas voluntarias, sobre todo el Yo Si Puedo, que cuenta con esa figura que es el facilitador, y por otro lado la Operación Milagro, pues bueno, el trabajo desinteresado de profesionales. ¿Cómo valoráis desde la UMEP la participación de esa gente, y en concreto el papel de las mujeres? Bueno, nosotros trabajamos el valor del voluntariado, trabajamos la solidaridad, creemos que es una forma de recomponer el tejido social en el territorio. Nosotros consideramos que es mucho mejor un facilitador que lo haga por militancia, por voluntariado, que que lo haga por un salario. La verdadera alfabetización es un acto militante, es un acto de amor y de militancia, por lo cual es lo que incentivamos. Aún el programa está en un 90% puesto a través de municipalidades, o sea, de gobiernos regionales, y en el convenio uno de los puntos que nosotros marcamos es que hay que instalarlo a través del voluntariado. O sea que también estamos trabajando dentro del marco institucional el voluntariado, cosa que no es fácil, porque la gente se acostumbró a otras situaciones. Ah, no, si yo trabajo para tal gobierno, quiero cobrar. Entonces trabajamos mucho la conciencia, ¿no?, de que el gobierno lo único que tiene que hacer es poner los fondos necesarios para que el programa se pueda implantar. Fondos que son de todos nosotros, por otro lado, ¿no?, pero que el programa lo tiene que llevar adelante el territorio, los líderes comunitarios. Con respecto a la mujer, bueno, en la alfabetización sabes que el porcentaje más alto de analfabetismo se da en la mujer. Así como aparecen en un porcentaje mucho más alto las mujeres voluntarias, también aparecen en un porcentaje mucho más alto las mujeres alfabetizadas. Nosotros descubrimos, con respecto al tema de género, muchísima represión, inclusive familiar. Hay mujeres que van a los centros de alfabetización escondidas, ¿no?, porque a veces el machismo es muy fuerte, sobre todo en comunidades del interior del país, a donde no todos los hombres quieren que su mujer se alfabetice, ¿no? Entonces también se hace todo un trabajo de género, que no lo hacemos solos nosotros, ¿no?, sino que lo hacen los líderes de la comunidad que llevaron el programa. El rol de la mujer es clave en todo. Con respecto al hospital, bueno, el voluntariado se da sobre todo en lo que es la pesquisa activa, o sea, cómo llegás a una comunidad y descubrís quiénes son las personas que tienen problemas de salud visual. En general, la persona más humilde no va al médico, porque tantas veces llegó y se dio cuenta que no podía resolver el tema de sus ojos, o sea, el tema de la oftalmología es una especialidad litista. A lo mejor resolvés otro problema de salud general, pero los ojos no, porque además hay un comercio atrás de la vista. Entonces, directamente no van al médico. Entonces, ¿cómo vos encontrás a las personas ciegas? Las encontrás en las casas. Bueno, eso se hace a través de los líderes comunitarios y de una red de voluntarios que salen a hacer lo que nosotros llamamos relevamiento, o sea, un censo. Ir casa por casa y ver si hay personas con dificultades visuales. También después hay voluntarios en el hospital cuando llegan los pacientes, cuando hay que cambiarlos, en el alojamiento que tenemos. Bueno, el voluntariado es un eje de trabajo nuestro. Tenemos una pregunta de una usuaria de nuestro perfil de Facebook, del Facebook de Cuba Información, que nos dice, ¿qué papel consideras deberían asumir los Estados en cuanto a la alfabetización de un pueblo y las garantías de salud? Se ha preguntado a que ya más o menos has respondido, pero bueno, a grandes rasgos. Bueno, los Estados tienen que tener la voluntad política para esto. Lo que pasa es que para eso hay que cambiar el sistema y tenemos que tener Estados revolucionarios. Ustedes saben que hay una anécdota muy bonita de cómo Fidel, o sea, el ideólogo del programa Yo Si Puedo, quien lo crea, es Fidel. Todo parte de tres pedagogos cubanos que viajan a Haití porque Haití había pedido colaboración a Cuba. Ustedes saben que el pueblo haitiano tiene más de un 50% de analfabetismo. Entonces piden ayuda a Cuba para ver en qué podían bajar en algo el índice de analfabetismo. Viajan tres pedagogos cubanos, llegan a la conclusión que una alfabetización presencial era muy compleja porque los pocos maestros que habían tienen que estar en las escuelas con los niños. Entonces surge la idea de hacer un programa por radio. Se llamó Alfa Radio. Bueno, se alfabetizaron 150.000 haitianos, la UNESCO dio una mención, la mención Reiseyón, y el comandante se enteró. Cuando se entera, manda a llamar a los tres pedagogos y los vuelve locos a preguntas. Bueno, qué sabía, qué no sabía, un iletrado. Y llegan a la conclusión que conocían los números, aunque no conocieran las letras, porque se tuvieron que manejar a lo largo de su vida, tuvieron que intercambiar cosas, comerciar. Entonces Fidel les dice, les da la tarea de que hagan un programa audiovisual, porque si habían logrado eso con la radio, tenían que imaginarse cuánto más podían lograr con la televisión, y que tenían que pensar que había que lograr alfabetizar a los 45 millones de hermanos latinoamericanos que aún no sabían leer ni escribir. Los pedagogos iban y volvían varias veces con libros muy grandes, o sea, las cartillas eran libros muy grandes, y Fidel se las devolvía y les decía, más pequeñas, más pequeñas, porque ningún gobierno va a querer ni invertir tanto dinero ni tener la voluntad política para hacerlo, por lo cual tiene que ser un programa económico, un programa sencillo, un programa en base al voluntariado, a la militancia, y así nace el programa Yo Si Puedo. Inclusive el programa se graba en el canal educativo cubano sin destino, el destino era América Latina, hasta que aparece Chávez en escena y lo pide, pero ya el programa estaba terminado, sin destino aún. Yo creo que fue el germen, yo pienso a veces que cuando Fidel soñó con esto y pensó en ese programa por televisión, debe haber soñado con Telesur, no sé por qué se me ocurría eso, ¿no? Luego, bueno, no se pone por televisión, se pone por DVD, y se fue adaptando a la realidad pedagógica de los lugares, inclusive, y a la educación popular y demás, pero el sueño, el germen fue de él. O sea que sin voluntad política no es posible alfabetizar un pueblo, pero la voluntad puede estar desde arriba o puede estar empujada desde abajo hacia arriba. En los países del ALBA la voluntad política empezó arriba y también, por supuesto, está sostenida abajo. En el caso de otros países como el nuestro, pues la estamos engendrando. Lo que estamos claros, como te decía, es que si no nos unimos en algún momento, pueblo y gobierno con la misma voluntad, pues no lo vamos a erradicar. Y con el programa de salud visual es lo mismo y aún más complejo, porque ahí sí estás peleando con corporaciones médicas. El negocio de la salud es terrible. Los pobres regulan el mercado. O sea, a ningún médico privado le interesa operar a un pobre que no le va a pagar. Sin embargo, los hospitales públicos tienen listas de esperas interminables, donde a lo mejor esperas uno, dos o tres años a que te operen o quizás no te operan nunca. Entonces, cuanto más larga sea esa lista, más cara es la operación a nivel privado. No te manda. Exactamente. Lo terrible es que los ciegos regulan el mercado. Operación Milagro vino a desarmar eso. Hay lugares donde operamos tanta gente que no hay más listas de espera. Entonces, es otro el tema, es una batalla diferente que también la estamos construyendo. Cuando nosotros en Operación Milagro pasamos por diferentes etapas. Empezamos cuando la cumbre de las Américas en Mar del Plata, la misma delegación que trajo a los compañeros cubanos a la contracumbre, a la cumbre de los pueblos, se llevó a los primeros 50 argentinos a operarse en Cuba. Por lo cual, mientras Bush quería instalar el Alca, Cuba sembraba el Alba. Así nació la Operación Milagro en Argentina. Durante muchos meses fueron a Cuba, pero con muchísimas dificultades. No solo económicas, Cuba no se entregaba gratuitamente espacios en sus aviones de turismo, sino que además teníamos muchísimos problemas para documentar a los pacientes que tenían que tener pasaporte para viajar, bueno, una serie de cosas. Hasta que a los pocos meses triunfa Evo en Bolivia. Entonces le comentamos al comandante que un argentino podía viajar a Bolivia con un carnet de identidad sencillo y que además podía hacerlo en bus y no en avión. Y así es que Fidel habla con Evo y se instalan dentro del grupo de hospitales que se instalan en el marco del Alba en Bolivia, dos de ellos en la frontera con Argentina. Y esto fue una experiencia, fue una epopeya, porque miles y miles de argentinos viajaron a Bolivia a operarse. Y entonces esa integración se palpó más aún, porque eran médicos pesquisando en Argentina, acompañando a los pacientes a Bolivia, los compañeros cubanos y bolivianos los atendían y los operaban en Bolivia y luego regresaban a nuestro país. Llegamos a operar 30.000 argentinos en Bolivia. Y bueno, hasta que hace dos años logramos abrir nuestro propio centro oftalmológico, que está ubicado en la segunda ciudad del país, en Córdoba, al que le pusimos doctor Ernesto Guevara, bueno, en homenaje al Che, y porque creemos que estamos tratando de poner un granito de arena en esto de sembrar las ideas y construir ese otro mundo por el cual peleó el Che también, ¿no? El tercer mundo mejor que es posible, que es el nombre de la fundación, ¿verdad? Así es. Hablemos un poquito de tu implicación con la solidaridad, con la revolución cubana. ¿Qué representa para ti Cuba? Ya un poquito ha representado, ¿qué representa para ti Fidel? Pero Cuba, como ejemplo de solidaridad. Para mí Cuba es un faro en el mundo, ¿no? Es un pueblo que cuya resistencia y claridad y valores y principios merece toda la solidaridad. Para mí son un ejemplo. Es un honor estar articulando y trabajando con ellos en las misiones internacionalistas. Uno aprende a ser mejor persona todos los días al lado de los compañeros cubanos internacionalistas. Yo tuve el privilegio que mis hijos se educaran en Cuba, dos de mis tres hijos, y puedo decirte que los valores de ese pueblo no los encontré en otro país. Para mí ese es un faro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!